Esta pandemia nos está pegando a muchos. El desempleo sube y los ingresos bajan. Sin embargo, hay algunos que han tenido la fortuna de conservar sus trabajos sin grandes cambios o mantenido finanzas sanas justo para no preocuparse durante este tipo de crisis. Si eres de esos afortunados, quizá en breve te busquen familiares o amigos para pedirte prestado. Una situación complicada en la que más nos vale saber qué hacer, pues no podemos negar ayuda a nuestros seres queridos, pero tampoco poner en riesgo la amistad o los lazos de sangre por alimentado dinero. Entonces, ¿qué hacemos? La economista Bárbara Meiser le sugirió a la BBC cuatro cosas que debemos considerar al momento de prestarle dinero a la familia o a los amigos. Pues el orgullo es poco al momento de pedir, pero mucho cuando llega la hora de pagar. Lo bueno es que al tratarse de personas de tu círculo cercano los conoces bastante bien como para saber qué tanto confiar en ellos. Primero, no tengas miedo de preguntarles para qué quieren el dinero, pues si se trata de una emergencia médica o algo por el estilo, el préstamo es casi seguro. Pero, si te lo pide ese amigo que nunca ha cuidado bien sus finanzas, o aquel tío que solo quiere mantener su estilo de vida, o aquellos que no ven la hora de satisfacer sus vicios o cambiar el coche o el teléfono sin necesidad, te harán pensarlo dos veces antes de soltarles la lana. Dicen los abuelos que si prestas, piensa en que ese dinero jamás va a regresar. Si vuelves, será ganancia. Si no, al menos no te quitaré el sueño. Además, no pondrás en riesgo tu relación familiar o de amigos. No se los digas, pero asume que será un regalo en un momento complicado de su vida. Eso sí, jamás prestes una cantidad que pueda ponerte en riesgo a ti o por una cantidad que afecte tus finanzas como para no olvidar. Siempre pon las cosas por escrito. Si no con un aval legal, sí al menos en una hoja donde quede establecido el préstamo, la fecha de pago, las penalizaciones o intereses y cualquier cosa que evite malos entendidos. Recuerda que los préstamos a la palabra son muy románticos, pero siempre se prestan a malas interpretaciones. Y finalmente, establece pagos. Quizá la otra persona no te pueda pagar todo de un jalón, pero el hecho de que seas tú quien le preste y no el banco le permitirá irte pagando en plazos distintos o incluso puedes prestarle una parte. Y si ves que va cumpliendo, poner a su disposición el resto del dinero. Todo lo anterior no te asegura que no haya riesgo ni que la relación familiar o afectiva se vea afectada, pero al menos te dará un poco de tranquilidad y de paso quizá se convierte en una buena área de oportunidad al invertir en tus seres queridos o en una de esas reinventan su economía trabajando juntos en un negocio que jamás se imaginaron que iban a poder empezar. ¿Qué les parece? ¿Prestarían dinero? Y ahora vamos a los espectáculos con Joe, Joe, Joe.